Música Yo les voy a pedir un favor, en primer lugar tome el asiento, para empezar. No, porque es que él entró y tú te paraste, no entiendo. O si las moscas. ¿Perdón? O si las moscas, hay que estar preparado para todo. Andrés, usted tranquilo, mire. ¿Cuánta gente hay aquí? Yo no soy un demonio tampoco. No, lógicamente. Es un tipo con criterios, un tipo tranquilo, solamente que si me atacas, me vas a buscar. Primero, mi pantera precioso. Padre, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Para mí es un placer. A sábado con Andrés, la gente dirá, pues, ¿cómo logró sábados con Andrés? O Andrés, ¿cómo logró juntarlos a los dos? Y es un simple tema. Nadie sabe que eres mi hijo. Es simple, solo pedílo. ¿Perdón? Solo pedílo. Tan lindo. Así es simple. Me encanta, qué linda. Gracias. Un aplauso para mí, Maycei Long. Lindo, lindo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad o no? Verdad. Con gusto, con gusto. Verdad. Es un placer. Verdad. Es un placer. Verdad. ¿Verdad, Andrés? ¿Es verdad o no? ¿Tú lo pediste ya? Pero siéntate. Claro. Pues si la moja. ¿Me puedo sentar? Siempre, siempre, siempre sentaditos. Siempre sentaditos. Es que quiero que sea mi outfit, por eso tú sabes, me he vestido bien hecha al lado para la ocasión. Lindo. No, no tengo canje, no es canjear, pero por si acaso. Perdón. Este programa inspira el respeto. Y a ti yo te respeto. Yo pienso que todas las personas que están vestidas igual te respetan. Y es por eso que vienen presentables, por el respeto que se tiene a ti y al programa. Maravilloso, maravilloso, Pantera. ¿Cómo hago para tener el cuerpo de ustedes? No, pero, pero, pero no, no, pero si, después. Pero es que escúchame. No, pero disculpe, me ha faltado el respeto horrible. Acaba de hacer un gesto así. Padre, escúchame. Horrible, así me ha hecho sentir mal. Lo que pasa es que tienes que aceptar que tú eres bien flojo. Con la puta haces esgrima tú. Te he visto ahí haciendo esgrima. Ah, ¿te gusta hincar? ¿Te acuerdas de tus tiempos antiguos? Entonces mínimo, lo mínimo diario es hacer actividad física, aunque sea, regálame 30 minutos de tu día. Ya, y come sano, suficiente. Yo creo que es lo suficiente. Lo recomendable es hacer, y no solamente para ti, sino para todo el público que quiere bajar de peso, 30 minutos de su día. Nada más 30 minutos. Caminen, corren, saltan, vayan al gimnasio, lo que sea. ¿Y en el papeo? Hay que tratar de comer dos horas, cada dos horas. Ya, porque el no comer también engorda. Ojo con eso. El no comer también engorda. Entonces, tratar de comer poco cada dos horas, yo creo que ya no vas a tener hambre. Y acostumbras a tu cuerpo a que se estabilice y empieces a bajar de peso con el ejercicio. Ojo, no vale hacer dieta y no hacer deporte. Y tampoco vale hacer deporte y no hacer dieta. Hay que acompañarlo. Preguntas profesionales. ¿Hace cuánto tiempo no boxea Jonathan Maicelo? Pimpón. ¿Cuánto años? De preguntas. Cuatro años. Cuatro años. ¿Hace cuánto tiempo no boxea la Pantera Cegarra? Bueno, yo sí sigo en actividad, acabo de llegar de Australia hace un mes y medio. Perfecto. Si les dijera, oye, me encantaría que ustedes, bueno, eso va a paralizar el mundo. No solo el Perú, sino el mundo. La transmisión sería una locura que los dos peleen. Eso es real. ¿Cuánto tiempo necesitarías entrenar para enfrentar a la Pantera Cegarra? Yo creo que es fácil unos tres meses. ¿Tres meses? Unas diez semanas, más o menos. Yo la cuento en semanas porque me acostumbré a mi preparación. Estoy a entrenar ocho semanas por una pelea. En la actualidad no estoy entrenando constantemente por mis negocios. Estoy en mi restaurante, estoy en el gimnasio y tengo cinco locales en total. Entonces me las paso en todos los locales. Pero estoy entrenando en la noche, como a las diez, once de la noche, todos los días. O sea, muy tarde, ¿no? Pero estoy aprovechando ese horario para entrenar. Entonces yo creo que conscientemente unas diez, once semanas estaría para entrenar. Claro. O sea, al margen, diez, once semanas sería... Tres meses aproximadamente. Más o menos tres meses aproximadamente en el mes de diciembre, enero. El 31 de enero, doña Olga Grados de Hurtado, mi madre, dio a luz un robusto bebé. Mi amado Andrés Hurtado. Y que es robusto, ¿eh? Y que... Acá lo invitas. ¿Para qué lo invitas, ves? ¿Cómo? Mira. ¿Para qué lo invitas, ves? Está que me mira mal, ¿eh? Mira. No, pero es que me estás golpeando doble... Me callo entonces. Pero si me has traído es para tenerme sentado y quedarme callado, o sea... ¿Estás calentando? No digo, no. O sea, si quieres no hablo y me quedo callado y te escucho nomás. No, 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 me encanta que hables. Pero... Espérate, ahorita te golpeo. Pero tampoco... Déjame que... Déjame un poquito... Tampoco robusto, pero no sé. Ahora. Robustazo. Jonathan, te doy permiso para que te pares. No, yo no me voy a parar. Pero para... Para qué se va... La pregunta es, ¿para qué se puede parar? ¡Ah, su padre! ¿Para qué se puede parar? O sea... Para... Para prestarle la llave. ¿Es para prestarle la llave? No, 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 no. Ese es un golpe bajo. Ah, eso me va a parar. Eso es un golpe bajo. No, no, no. Es un golpe bajo. Es un golpe bajo. Pero ¿qué se puede esperar? A mí me encanta... Escúchame. Un ratito, un ratito. Pero ¿qué se puede esperar del señor? Si todos sus golpes han sido bajos. ¿Qué se puede esperar de ti? Ninguno certero. ¿Qué se puede esperar de ti? Ninguno certero. ¿Toda tu vida has hablado mal de mí? Ninguno certero. Escúchame, estamos el sábado con Andrés. No, Andrés. Estamos el sábado con Andrés. Yo no soy un hipócrita. Este señor que está aquí ha venido por dinero. Yo he venido por dignidad. No. Habla mucha vaina mía. Eso no. Eso no porque... Estoy tranquilo. No tienes que respetarme. No. Primero... Mírame, mírame. Estoy tranquilo. Yo lo sé. Pero primero es mi programa. No voy a hacer ni un show aquí. Ah, exacto. Yo te pido. No voy a hacer ni un show. Gracias, mi hermano. Pero me pago para mirarlo, para que vea lo chiquito que es a mi lado. Claro. Pero por eso pues, uno demuestra eso en una cancha, no en un suelo de televisión. Así es. Y yo tengo todo el respeto y todo el cariño para decirte, hijo maicelo. No haga fe mal lo que esté haciendo. Señoras y señores, voy a poner la fecha para decirle hoy. Vayan marcando el 47555. Padre, padre, un ratito. Disculpe que te corte. No tienes el derecho de que te corte, pero te lo voy a cortar. Ponla ya ahorita. Ponla ya. La fecha. Ponla ya, por favor. Y es más, no te lo ruego, te lo suplico. Ponla ya. Ok. Estamos en vivo. Vamos a ir a la notaría. Y profesionalmente, pongo la fecha. 14 de febrero. ¡Eh! 14 de febrero. ¿Aceptado? Señoras y señores. Señoras y señores. Yo voy solo. El día 14 de febrero. ¿Por qué 14? ¿Se da que estás enamorado? Porque sí. ¿Ah? Porque es el día del amor. Ah, ok, ok. Me gusta. Es bonito. Sí, está bonito. Tú también tienes tu corazoncito. Me te puñe ese día, no es un bonito día. Tú también tienes tu corazoncito. Sí, sí, obligado. 14 de febrero. Sí. ¿Te gusta? Sí, sí. Aceptado 14 de febrero. Hago la pelea yo. Dale, dale. ¿Cerrado? Tú mismo eres. Yo mismo soy. Si tú lo haces, yo con gusto. Por supuesto, yo con gusto. Muchas gracias, más bien. Me declaro representante de la pelea del siglo. 14 de febrero. El sitio lo voy a poner en su momento. Esto realmente es histórico. Primero decirle a los dos que no tengo palabras. Gracias por venir a Sábado con Andrés. Esa semblanza, esa historia que les he dado, se las he hecho con mucho amor. Muchas gracias. Está bien bonito todo. Muchas gracias. Estoy sapeando, estoy sapeando. Está bien bonito, ¿no? Está bien bonito. Y sobre todo el día miércoles, ¿puedo invitarles una cena? Claro. ¿Una cena? Por supuesto. Esto es un bajada. Ya, listo. Acompáñame a la cena. Los invitados, el público, buenas noches. La experiencia de hoy, vamos a empezar con el brindis, algo peruano, un buen pisco sour, que la voy a preparar ahorita. Y como primer paso tenemos el ceviche de mero murique en brasas de carbón. Toques de limón, caje amarillo. Pero estás jugando a la comidita conmigo, compadre. Claro, la finalidad es disfrutar. Disfrutar. Y en varios tiempos, luego viene más... Ah, ok, ok. Por favor, y ahorita nos va a preparar... Ajá, mire esa preparación, ¿ah? Mira, André, te soy sincero, yo voy a hacer algo bonito como deportista. Porque tú sabes que todos los deportistas en el pesaje, en la conferencia de prensa, se quieren sacar los ojos. En el ring, después de haberse sacado el ancho, un hinchado, el otro sin oreja, el otro con la ceja rota, se dan la mano... ¿Me vas a morder acá? Se dan la mano, caballeramente, ya, y se terminó la pelea. Pero escúchame, te pregunté, ¿me vas a morder? Espérate, un ratito. ¿Por qué más? Un ratito, estoy conversando con... Pero, un segundito, permíteme. Entonces yo lo que voy a hacer, después de la pelea, cuál sea el resultado, no me interesa. ¿Cuál sea el resultado de la pelea? Cuál sea el resultado, porque así somos deportistas, de caballeros. Yo le doy la mano al señor, y al día siguiente estoy en su restaurante. Lindo, lindo. ¿Puede verse con otro boxeador, sea él, con Juan o con Pedro, y pegarse en la calle? Ok. ¿Quieres que te responda? Profesional, ¿eh? ¿Quieres que te responda? Sí. No. ¿Pero qué pasa si el otro chistoso se la pasa de decirlo que me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar, cuando me ve no hace nada? Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste si no se puede? ¿Dónde está tu razonamiento? Yo me acerqué a ti, a ver que tú me vas a pegar, ¿no? Me acerqué a ti, te miras los ojos, y no hiciste nada. A traición, a traición. Señores, ahora que estamos aprovechando las pantallas, una vez me lo crucé al señor en una discoteca, después de haber jurado que me iba a golpear cuando me vea, y no hizo nada. Bueno. Ahora metes a tu mujer diciendo que podría no hiciste nada. No, pero, claro, pero, por eso, por favor. Ahí, por ejemplo, cobarde, por eso, por eso digo. Das pena, oye, das pena. Y por esa razón, ya hace toda la pelea porque se cree que es un cobarde. No, ya hace, pero ya la pelea está, la pelea está aceptada. Porque estoy frente a tuyo. Ahora, permíteme, invité a una cena, ¿no? Ay, qué miedo. Invité a una cena, ¿no? No, es que no como cagos ahorita, estoy comiendo proteína nomás. ¿De verdad? Como lo dio, sí, claro. O sea, para empezar, hasta el 14 de febrero, en el set de sábado con Andrés, y solo recibirán... No va a pasar, no te preocupes. Yo lo voy a hacer, tranquilo. Y solamente... No tengo nada contra él, Andrés, te lo he dicho, no tengo nada contra él, se lo digo en frente, no tengo nada contra él. Gracias. La pelea se da y punto. Listo. El 14 de febrero. El 14 de febrero. Gracias, señores. 14 de febrero. El 14 de febrero. No puede perder. Gracias, Pantera Segarra. Gracias, hijo. Hacia la mano derecha. A su esquina. Nuestro Jonathan Maicelo.